Hola, soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar es la respuesta sexual femenina con TENS device. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El día de hoy vamos a hablar de la respuesta sexual femenina con TENS. Pero este video será censor, así que puede ser profesores que son más de 18 años. También será censor porque en YouTube no podemos mostrarles sin censor este tipo de enseñanza. Bueno, soy el Dr. Gustavo Quiroz y bueno, este video será censor porque queremos que también alcance a las pacientes menores de 18 años y también por la política de YouTube. No queremos tener ningún problema. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ella dice que se siente bien. ¿Cuánto edad tienes? 30 años. Ella es 30 años. ¿A qué te dedicas? Soy modelo. Ella es modelo. Ok, muy bien. ¿Cuándo inicias tu vida sexual? Y no tienes ESC more negros. 19 años, ¿cuánto edad tienes? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? No de 20 años. More than 20. Ok, muy bien. And we already made with her a video that is on censor with these TENS. Con ella ya hicimos un video sin censura con este aparato que son los TENS. In that video, the patient is naked. En ese video, la paciente está completamente desnuda. We asked her to put here her legs. La pedimos que ponga aquí sus piernas y le colocarlas. Le aparece el oxímetro para ponérselo. En este video, en esta posición, presta mi tu dedo, we put this, the oxímetro that is very important. Le ponemos el oxímetro que es muy importante. We, in other videos, talk about that the hair rate increases with every stage of human sexual response. Entonces, en otro video ya vimos que la paciente le aumenta la frecuencia cardíaca con cada etapa de la respuesta sexual. So, this is very important to me to see if the stimulation is good or not. Así que para mí esto es muy importante para ver si la estimulación es correcta o no. Also, we put here in her arm a device to measure the DP. Colocamos en este brazo un aparato para medir la presión. This device, que es este aparato. Right now, she's in 93 over 71. Onde está aproximadamente ella en 92 de oximetría y 74 de frecuencia cardíaca. So, she's very good. And then, I sit down, entonces me siento. In the video, we explain all the anatomy of this area. En el video, explicamos toda la anatomía de esta área. We explain all the anatomy of this area. Approximately, here is the clitoris area. Aquí está el clitoris aproximadamente. Sí o no? Un poquito más alto. Ahí? Ahí. So, here is her clitoris area. Here is her clitoris. Here is the clitoris area. So, we show the anatomy of the clitoris. We measure the clitoris. Medimos her clitoris. We see the major lips, the minor lips. Vemos los labios mayores, menores. And then, we apply this device. Y entonces, aplicamos este aparato. This is the TEMS device. Este es un aparato de TEMS. This device has some of these patches. Tiene estos parches. We apply these patches here. Around the major lips. Aplicamos estos patches alrededor de los labios mayores. There are four patches. Son cuatro patches. So, we apply two here. And two here. All around the genital area. Todo alrededor del área genital. Here, very near to the clitoris. Aquí, muy cerca del clitoris. Y aquí, cerca de los labios mayores y menores. And then, with this device. Y entonces, con este aparato, we start stimulation. Entonces, con este aparato, empezamos la estimulación. It had levels of stimulation. Tiene niveles de estimulación. And we see with many patients that this device, putting here, increases the sensitivity of the area. Vimos con muchas pacientes que colocar este aparato y hacerlo, como les estoy explicando, aumenta la sensibilidad del área. So, because of it increase the sensitivity of the area, the female sexual response is better. Como aumenta la sensibilidad del área, la respuesta sexual es mejor. Then, with another device, we start here application stimulation with that device. Después, con un aparato, se aplica estimulación electromecánica en esta área. With a vibrator stimulator, we apply here in the clitoris area the stimulation with this device. And we see the difference to applying only stimulation to the clitoris with this device and without this device. Y entonces, aplica la estimulación en el clitoris con este aparato y sin este aparato. And we see the difference. Y vemos las diferencias. We see the difference with the heart rate. Vemos las diferencias con la frecuencia cardíaca. We also see the difference. So, the patient reach more quickly to the orgasm. Vemos las diferencias si la paciente tiene más rápido el orgasmo, ¿no? Also, we see the difference if the orgasm is more longer and the patient have more pleasure. Then, con eso vemos si la paciente tiene un orgasmo más prolongado con mayor placer. ¿Estás bien? Bien. So, she has already made this video on sensor y ella ya ha hecho este video sin sensura. Entonces, vamos a entrevistarla de qué fue la diferencia que ella sintió con este aparato y sin este aparato. ¿Sí que se puede presentar? So, what was the difference in the female sexual response with the TENS device? If there is a difference with only the vibrator stimulation or applying the vibrator stimulation and the TENS device. ¿Sentiste alguna diferencia de aplicar solamente la estimulación del quítoris sin el TENS que aplicar la estimulación del quítoris con el aparato de TENS? ¿Sentiste alguna diferencia? Sí, totalmente. ¿Sentiste totalmente? ¿Qué diferencias percibiste? Tuve mucha mayor sensibilidad en el área y eso me hizo que yo llegué más rápido que solo con la estimulación del quítoris. Se dice que she has more sensibility in all the area so she can reach orgasm more quickly. Así que eso hizo que la sensibilidad incrementada llegara más rápido al orgasmo. Y antes de preguntarle si el orgasmo fue más largo o no, les comentamos que este video sin censura este video o censura you can find it in our platform that is with my name Dr. Gustavo Quiroz de Icona cuando you can find it with www.dr.gustavokirozricona.com and also you can find it in our account in OnlyFans Este tipo de video los puedes encontrar sin censura en nuestra cuenta que tenemos OnlyFans con mi nombre y ya tenemos nuestra plataforma que ahí tenemos ya todos los videos nuestra plataforma es www.dr.gustavokirozricona in that platform you can find all the videos of gynecology or cosmetics or sexuality or pregnancy and all of that en la plataforma puedes encontrar los videos de todos estos temas sexualidad ginecología obstetricia cosmética etc and then she is going to answer y ahora nos va a contestar do you feel that when you reach orgasm the orgasm was more more este with more what can I say podemos decir que cuando llegaste al orgasmo el orgasmo fue más largo was more prolonged was with more time or not como más intenso she said she said that the orgasm was more intense or more large so you feel the difference with this device o sea que se siente la diferencia con este tipo de aparatos ok very good and do you feel that the area was more lubricated with this kind of devices sentiste que la vista más lubricada con este aparato do you feel more liquid inside your vagina sentiste que tuviste mayor cantidad de producción de liquido dentro de la vagina he said that yes so this kind of device this kind of device is very good for patients that cannot reach orgasms este tipo de aparatos son buenos para pacientes que no pueden llegar al orgasmo there are patients that you apply the stimulation in the clitor and the patient can reach orgasm hay pacientes que se le estimula la estimulación en el clitor y si no pueden llegar al orgasmo so these devices can increase the sensibility can relax the patient and the patient can reach orgasms more easily este tipo de aparatos pueden ayudar a la paciente a relajarse a aumentar la sensibilidad y nuevamente a llegar a un orgasmo de una mejor manera also we have to tell you that the treatment to the patients that cannot reach orgasms feel pain in orgasms is a treatment that with many specialities este tipo de tratamiento para pacientes que no pueden llegar al orgasmo o que tienen dolor al tener relaciones sexuales es un tratamiento o sea con varias especialidades so this is only an option to be a better sex esta es solamente una opción para tener un mejor sexo but you also have to go to the gynecologist also if you have a sexual therapy it's a very good option so all of that will be together to have a better sex and better sexuality esto solamente es una opción para incrementar la sensibilidad y para aumentar lo que es la relajación de la paciente sin embargo siempre es una muy buena opción que visite al ginecólogo y al terapeuta sexual entre otras cosas so thank you very much muchas gracias gracias and the last question we'll leave a preguntar do you remember how many times you reach orgasms with this device recuerdas cuántas veces llegaste al orgasmo con estos zapatos no creo que fueron dos veces she said that two times she can reach orgasms with this guy on the basis so this video on censura you can check it you can see it in the OnlyFans account and also in the platform that we have on our videos así que estos videos sin censura los puedes checar en la plataforma que tenemos con mi nombre doctor Gustavo Quiroz y también en nuestra cuenta de OnlyFans con ese mismo bueno that will be all for today thank you very much thank you very much for watching nos ha llamado doctor Gustavo Quiroz see you and on the next time gracias por vernos soy el doctor Gustavo Quiroz nos vemos y hasta la próxima bye